Si el Ministerio Público no va a reconocer la ley orgánica del Poder Ejecutivo, no va a reconocer que Palacio de Gobierno es Patrimonio Cultural de la Nación y no puede romper las puertas, por más que tenga un mandato judicial, y no va a reconocer el Decreto Supremo 66-2016, entonces acá no hay Estado de Derecho, señorita periodista, acá lo que hay es una persecución de tipo político. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Explíquenos el alcance de esta nueva disposición que se ha dado a conocer por parte del Ministerio Público. Señorita María Jesús, gracias por su entrevista a la orden y su disposición. Paso a darle respuesta a la pregunta que usted me hace referencia. Mire, nosotros hemos presentado recursos tanto en el allanamiento, nos hemos apersonado como abogados, hemos presentado solicitar hablar con el juez, le hemos informado que se ha allanado en la casa del presidente y que acá no había un mandato judicial en atención al presidente, sin embargo en la práctica un lugar que tiene, según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, según el artículo, el decreto supremo 66-2016, y según en el 1986 fue declarado patrimonio cultural. Y en la misma línea hay todo un protocolo de seguridad que deben seguir las personas que ingresan a Palacio. Acá el tema no es si estuvo Jennifer o no estuvo Jennifer en la casa, el tema acá es que se ha vulnerado la residencia del presidente de la República de forma flagrante y ha hecho violación de domicilio y ahora quieren encubrirlo sobre texto de que hay una detención a la señorita Jennifer. En la práctica lo que ha habido es una violación de domicilio y ha habido una minarca. En ningún momento nadie está consentido que estos hombres ingresen, ellos han ingresado sobre texto de tener un mandato judicial, y en esa línea es que se está yendo el habeas corpus, tanto en contra del juez que lo ha dictado, el viejo presente, señorita María Jesús, que nosotros hemos presentado un recurso apersonándonos y el juez nos ha dicho que nosotros no tenemos o no somos parte procesal. Y el presidente de la República no es parte procesal, entonces, señorita María Jesús, porque han allanado su cuarto, su domicilio, su cama, su escritorio, donde él trabaja, porque ha allanado su domicilio, que tiene protección según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el decreto supremo 66-2016, y ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Vea usted, ese mandato judicial dice, inclusive, rompase las puertas y hágase allanamiento con ruptura de puertas. Todo el palacio de gobierno, inclusive la casa, la residencia, el despacho presidencial, todo es Patrimonio Cultural declarado desde 1986. Aquel que rompe o violenta una puerta o un lugar de esto que es Patrimonio Cultural tiene una pena de 15 años. Y eso tampoco el juez ha reparado, ni el fiscal, ni menos ese señor jefe colzado, que a toda costa él ha dirigido todo este operativo. Y el punto de ello es que, siendo ilegal, y no es un tema que Jennifer estuvo o no estuvo, acá es un tema que ellos tenían que seguir el procedimiento de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, del decreto supremo 66, de que este es un patrimonio cultural de la Nación, y también de que hay el tema de que tenía que ser y tener la competencia de un juez supremo frente a un fiscal supremo. Por tanto, todo ha sido ilegal, se ha denunciado a la instancia a través del habeas corpus y seguirán las instancias respectivas. No es un tema de que si estuvo o no estuvo Jennifer. Es un tema de que ellos han hecho violación domiciliaria al domicilio del presidente de la República. Eso es lo que tengo que hacer. Correcto. Doctor Pachas, usted dijo antes que la figura del presidente de la República no está comprendida, digamos, en este tema procesal. ¿Qué significa eso? En el mandato judicial que se publicó, porque dicho sea de paso, a nadie se han notificado ese mandato judicial, no hay una notificación oficial, ni yo tengo la notificación oficial con cargo, no hay nada. Ellos solamente han entrado ahí en avalancha, no hay notificación a nadie. Entonces, acá el mandato judicial, que inclusive está colgado en internet, en ese mandato no existe el presidente de la República comprendido. Por tanto, si el presidente de la República no está comprendido, no pueden ellos ingresar, más aún que el patrimonio cultural de la nación, que todo palacio de gobierno, incluyendo la residencia, la vivienda y del despacho presidencial, no puede ser violentado. Por tanto, no hay esa... No hay... Ese marco jurídico no ha sido tomado en cuenta. Yo me refiero... Y es más, cuando nosotros hemos personado ante el juez que ha firmado ello, él mismo nos dice que nosotros no somos parte procesal. Si no somos parte procesal, entonces, ¿por qué tienen que allanar el domicilio del presidente? Perfecto. Ha quedado claro ese punto que usted nos ha explicado. Justamente se da este tema de darle efectivamente una respuesta consentida al habeas corpus cuando, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha señalado que puede ofrecer las cámaras de videovigilancia, o perdón, las imágenes, ¿no es cierto?, en el perímetro de Palacio de Gobierno en el marco de esta investigación. Señorita, no es un tema de imagen. Acá es un tema de que todo palacio de gobierno es declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986. Y de 1986, aquel que rompe una puerta, aquel que rompe un candado, aquel que rompe un piso, inclusive para cambiar el piso, hay que pedir permiso al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Cultura reciente da el permiso y puedes cambiarlo. Acá viene el juez sin analizar que es Patrimonio Cultural de la Nación y dice, rompase las puertas. Y dice el señor Javi Colchado, el fiscal que estaba ahí, han señalado, y eso justamente se puso en el acta, que esto es Patrimonio Cultural. Así tengan ellos una orden del juez, el juez no puede modificar la ley, no puede modificar que es Patrimonio Cultural, no puede modificar que tiene la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Podrán tener las cámaras de afuera, de adentro, si Jennifer estuvo, no estuvo. Ese no es el tema. El tema es de que ellos han hecho una violación domiciliaria, porque esto está protegido por cuatro normas jurídicas. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el decreto 66-2016, la norma que lo clara Patrimonio Cultural de la Nación. Ese es el tema. Sin embargo, desde la defensa del presidente de la República no se oponen a la investigación, porque usted señala, para nosotros el tema de la señorita Jennifer no cuenta, pero para la investigación de la justicia probablemente sí. ¿Se oponen ustedes a que la justicia continúe, aún por cuerdas separadas, la investigación sobre los presuntos implicados en estos presuntos actos de corrupción? Mire, señorita periodista, que el Ministerio Público investigue de acuerdo a ley y dentro del marco jurídico y no con una persecución política. Yo te respondo como abogado. Si el Ministerio Público no va a reconocer la ley orgánica del Poder Ejecutivo, no va a reconocer que palacio, gobierno es patrimonio cultural de la nación y no puede romper las puertas que tenga un mandato judicial y no va a reconocer el artículo 60 y el decreto supremo 66 guión 2016. Entonces, acá no hay estado de derecho, señorita periodista. Acá lo que hay es una persecución de tipo político. Acá no hay un tema jurídico. Ha sido muy grave por este contacto telefónico. Lo hemos escuchado ampliamente y ha podido usted dar a conocer precisamente su punto de vista legal. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.